Rebeca Montenegro, representante de la Red de Mujeres Latinoamericanas, afirma que preocupa que en el país existan leyes contra la violencia hacia la mujer y no se aplica, ya que eso se demuestra con las cifras de femicidios que hay en el país. Nos debe preocupar a todos los nicaragüenses, ya que en este 2019 van más de 53 casos de femicidios, más los que no se han registrado, por lo tanto creo que debe haber un compromiso de toda la sociedad nicaragüense, no solamente de las instituciones, sino nosotras como mujeres y la sociedad en general. Sí, las leyes ya existen, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como sociedad debemos no quedarnos callados, sino buscar la manera de ayudar a las mujeres entre sí y apoyarlas en la gestión que ellas deben hacer, es decir, que conozcan cuáles son los procedimientos para que ellas puedan tener acceso a la justicia en Nicaragua. Montenegro agrega que urge que haya más información de cómo denunciar una agresión. Sí, creo que hace falta información, creo que hace falta que muchos organismos se dediquen a la capacitación todavía aún más profundo sobre los derechos que tenemos las mujeres y cómo nosotras podemos recurrir a procedimientos donde nosotras podamos adquirir esa justicia. Pero tenemos que estar conscientes que en Nicaragua hay muchos casos de femicidios, de que no se catalogan así o que simple y sencillamente nadie los denunció y las personas se quedaron calladas, digamos los familiares no quisieron ir a denunciar el femicidio. Noticias 12, Darlene Tellez.